Preguntas y respuestas. El presidente… Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. El presidente ya está cumpliendo su palabra tan sólo de ver la presencia hoy de cuatro mujeres y un hombre en esta conferencia matutina. Como anunciamos hace una semana en este mismo lugar, el Buen Fin, este programa dirigido al fomento del consumo en mejores condiciones, arrancó el viernes 15 de noviembre y concluyó el lunes 18. Y como mencionamos hace una semana también, les venimos a presentar los resultados. En primer lugar, decir que tuvimos la colaboración, este es un esfuerzo colectivo entre las autoridades federales y las organizaciones empresariales. Arrancamos el Buen Fin en el primer minuto del día viernes 15, contamos con la participación en ese arranque del secretario de Hacienda, de la jefa del SAT, del director de Fonacot, del presidente de Concanaco, que hoy nos acompaña, y lo hicimos en ese primer minuto del viernes en una librería del sur de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana del mismo viernes nos trasladamos a la calle de Madero, aquí a unas cuadras, a un par de cuadras del Palacio Nacional, para dar otro arranque con las autoridades de la Ciudad de México, para dar también este arranque en una de las calles de mayor consumo en la Ciudad de México. Durante el sábado, domingo y lunes hicimos también una gira por tres ciudades de la República, porque queríamos también ver y vigilar cómo estaba desarrollándose el Buen Fin en otras ciudades. Visitamos la ciudad de Mérida y ahí, además de una conferencia de prensa, recorrimos una plaza con establecimientos tradicionales de larga data en la ciudad. En la ciudad de Guadalajara recorrimos el centro histórico con gran afluencia de consumidores y también estuvimos en una plaza comercial. Y finalmente, el lunes, el último día del Buen Fin, estuvimos en la ciudad de Monterrey y San Pedro, que son dos municipios conurbados, para también ver cómo se desarrollaba el Buen Fin en el estado de Nuevo León. Lo que les puedo adelantar es que nuestra participación básicamente fue para alentar el consumo responsable, para decirles a los consumidores que efectivamente este es un programa que ofrece rebajas, es un programa que ofrece mejores condiciones de compra, pero que era muy importante evitar el sobreendeudamiento, evitar la tentación de comprar más allá de los propios recursos de uno y que el Buen Fin en realidad tendría que servir para hacer un programa que le permita a los consumidores, a las familias adquirir bienes en mejores precios, en mejores condiciones. Y para ello, para alentar este consumo y para darle certidumbre a los consumidores que lo que estaban adquiriendo eran efectivamente rebajas reales para garantizarles que, en caso de haber una mala práctica comercial, tuvieran una defensa adecuada, la participación de Profeco de la Procuraduría Federal del Consumidor fue fundamental. Profeco realiza esta actividad a lo largo del año. Ustedes han visto en esta conferencia matutina todos los lunes el reporte del procurador Sheffield respecto a los precios de los combustibles. Pues en el Buen Fin Profeco tiene mucho más trabajo y arma brigadas en los centros de consumo de manera que los consumidores puedan acercarse y puedan conciliar y presentar sus quejas o demandas. El día de hoy nos acompaña la subprocuradora para darnos los resultados justamente de ese trabajo que se realizó de manera especial en los días que se desarrolló el Buen Fin. Los dejo con ella y después tendremos la participación de la Concanaco, que es una de las organizaciones empresariales que acompaña el Buen Fin. También contamos con la participación de ANTAF, la participación del comercio electrónico a través de dos cámaras. Y, en fin, lo que sí les puedo mencionar acá es que consideramos que el Buen Fin fue un muy buen programa este año. Por favor, gracias. Buenos días a todos. Como ya lo dijo la secretaria, vamos a presentar los principales resultados del operativo Profeco Buen Fin 2019. Más de 50 mil 251 consumidores consultaron por internet la herramienta Buen Fin quién es quién en los precios para comparar precios y evaluar la veracidad de las ofertas. Se proporcionaron a través de mil 300 servidores públicos 34 mil 691 asesorías a través del teléfono del consumidor, módulos de atención y brigadas itinerantes en todo el país. Se atendieron también 661 reclamaciones, de las cuales el 88.4 por ciento fueron conciliadas de manera rápida y expedita, con resultados favorables a la población consumidora. Como resultado de las conciliaciones, los consumidores recuperaron más de dos millones 230 mil pesos. Los productos sobre los que se hicieron más reclamaciones, que fueron los más vendidos, fueron sobre ropa, calzado, electrodomésticos y electrónicos. Los principales motivos de reclamación fueron incumplimiento de ofertas y promociones, publicidad engañosa y negativa a la entrega del producto, bien o servicio. Los proveedores con más reclamaciones fueron las tiendas de Grupo Walmart, que ocuparon durante el quinto ya año consecutivo el primer lugar, sumando el 28 por ciento del total de las reclamaciones ante la Procuraduría. Y muy por debajo estuvieron las tiendas de Liverpool, Soriana y Electra. Hay que subrayar que con Liverpool y con la tienda Electra se logró conciliar el 100 por ciento de las reclamaciones. Con Grupo Walmart no fue posible conciliar 141 casos, los cuales se formalizaron como quejas y ahorita están en proceso de desahogo. Las entidades con más reclamaciones en relación al tamaño de su población y de la actividad comercial fueron Morelos, Oaxaca y Coahuila. Por otra parte, el operativo de Profeco se complementó con la realización de una encuesta telefónica sobre consumo que arrojó los siguientes resultados. El 40 por ciento de los encuestados sí compró algún producto o servicio en el Buen Fin, de los cuales se desprende los productos más comprados, ropa y calzado con un 26 por ciento, electrodomésticos con 12 por ciento, así como celulares y accesorios con otro 12 por ciento. El 88 por ciento realizó compras en tiendas físicas y el 12 por ciento en tiendas en línea. Las formas de pago fueron el 29 por ciento compró usando tarjetas de crédito, otro 29 por ciento más pagó con dinero de su ingreso mensual y el 23 por ciento utilizó dinero que ahorró específicamente para comprar durante este Buen Fin. Finalmente, tres de cuatro consumidores encuestados dijeron haber gastado entre mil y diez mil pesos durante este fin de semana. Por último, la Profeco desea reconocer a aquellos proveedores que tuvieron las mejores ofertas, observadas por el quién es quién en los precios al ofrecer los descuentos más altos. Entre ellos está Hipermercado Soriana en Veracruz, Sears y Chedragui, ambas tiendas en la ciudad de Toluca. Gracias, señor presidente. Presidente, me tocó la semana pasada felicitarlo por su cumpleaños, ahora por su libro. Muchas felicidades por la publicación de su libro y lástima que no estuvo disponible en la primera compra del Buen Fin, ya que fue en una librería. Muy buenos días, presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Los saludo con mucho respeto, saludo a todos los medios de comunicación que nos han hecho el favor de darle difusión a este programa, a mis compañeras en las sillas. Hoy sí se siente la diferencia de género. Felicidades a todas las mujeres y ahora es verdaderamente notable. Estamos aquí para compartir con ustedes un reporte preliminar del cierre de la novena edición del programa del Buen Fin, que concluyó de manera exitosa como la mejor de todas las ediciones desde 2011, tanto por el ánimo de compradores y proveedores y gracias también al apoyo de otras asociaciones empresariales y el decidido respaldo de las autoridades. Este programa, y es importante señalarlo, es un programa de colaboración entre autoridades, entre proveedores, entre el sector productivo, pero también de la sociedad. Es un programa que ya entra en una etapa de madurez en la que ya las discusiones en torno al programa es cómo mejorarlo y no en cómo se puede sorprender al cliente. Por primera vez, como ya mencionó la secretaria de Economía, por primera vez desde la primera edición, que fue en 2011, tuvimos una gira por diferentes ciudades del país a efecto de poder constatar directamente y poder tener contacto con proveedores, pero también con consumidores. Y en el terreno de los hechos, como se puede apreciar con mayor claridad, ver el desempeño de este programa. Y de esta gira exhaustiva por cuatro ciudades del país, porque arrancamos en Ciudad de México, como ya lo señaló ella, se toman muchas lecciones que nos van a permitir el próximo año en el que cumple una década el Buen Fin, va a ser el décimo aniversario, poderle imprimir no solamente mejoras, sino garantizar la pervivencia de este programa en el tiempo. De acuerdo a la información que tenemos de las cámaras de comercio participantes, y aquí es importante señalar que hay 900 ciudades en el país con cámaras de comercio, 256 con cámaras con todos los servicios y 650 delegaciones. El Buen Fin transcurrió sin incidentes mayores y con la participación constante de consumidores, quienes mantuvieron una afluencia de alrededor del 20 por ciento mayor que en 2018. En los centros comerciales, las tiendas departamentales y en los principales establecimientos de las ciudades. Las cámaras afiliadas a Concanaco reportaron que el comportamiento de las ventas fue al alza y se incrementó considerablemente por la inclusión de nuevos giros con los que contamos en esta ocasión. Esta información indica que para la meta prevista de que tuviéramos un aumento del 5 por ciento y llegáramos a 118 mil millones de pesos, fue rebasada la expectativa. Y con estos datos preliminares podemos afirmar que se rebasó el 7 por ciento, de manera que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos. Y aquí hago una observación, que vamos a tener que trabajar con el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que es el responsable de las cifras finales, para sugerir algunos cambios en la metodología para poder evaluar el verdadero alcance que tiene este gran programa. Normalmente en las ediciones anteriores se ha considerado lo que se vende, pero también lo que se paga o se firma durante este, lo que se paga efectivamente durante el Buen Fin. Pero con la mayor inclusión con la que ahora contamos, hay algunos productos que en el Buen Fin se venden, pero que se pagan a lo largo del tiempo, como puedes, y no me refiero a las promociones a mes sin intereses, que esas sí se contabilizan totalmente, sino a los nuevos servicios que ya están participando en el Buen Fin. Participaron los desarrolladores de vivienda. Y en la venta de una casa lo que se paga durante el Buen Fin es, en el mejor de los casos, una parte del enganche o el enganche de su totalidad, pero se está haciendo una venta por una cantidad mucho mayor y que esa derrama económica debería de contemplar también la que se está generando en el siguiente plazo. También participaron, me da mucho gusto decirlo, organizaciones educativas, escuelas, que sacaron ofertas de inscripción y de cursos adicionales, universidades con diplomados y bueno, se van a pagar las mensualidades durante el tiempo que dure cada uno de esos cursos. Y esto tenemos que reflejarlo, porque a lo que le estamos apostando es a un incremento en fortalecer el consumo interno y la oferta de productos mexicanos, así sea de servicios o de turismo, que ese es otro de los rubros que también destacó en este Buen Fin. Y muchos de los planes de turismo que se vendieron en esta temporada no van a ser pagados en su totalidad con anticipación. En fin, eso es una mejor noticia, de que los números preliminares que tenemos están basados en el desembolso, pero no en la realización de la venta. En este año quiero dar algunos datos que son verdaderamente importantes para nosotros. Se solicitaron la inscripción al Buen Fin por 96 mil 177 empresas, esto es, casi 100 mil empresas solicitaron su registro. Y teniendo un promedio de más de dos sucursales cada tienda, estamos hablando de una cantidad por mucho superior a los 200 mil establecimientos que participaron. Y esto representa un incremento de participación del 30 por ciento respecto a la edición anterior. Los afiliados a la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo nos indican que los pagos con tarjetas de crédito se incrementaron en alrededor del 25 por ciento en los centros comerciales, en los centros comerciales, no en todas las tiendas. Esta es otra de las grandes apuestas del Buen Fin, fomentar la inclusión financiera que está muy relacionada con los medios de pago. En 2020 haremos un gran trabajo con el CODI, que es Plataforma de Banco de México. Y de lo que se trata es de que esto incida en una mayor inclusión a la formalidad a todos los comerciantes y prestadores de servicios del país. En base a una encuesta que se realizó en 180 de las 256 cámaras de comercio del país, el 63 por ciento de los consumidores que compraron en los establecimientos realizaron sus pagos en efectivo, el 36 por ciento con tarjetas de crédito o débito. En esta edición, el comercio electrónico y la mayor inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas fue un factor importante que contribuyó a que las expectativas se superaran. Al igual que el uso de las redes sociales, pues un gran número de consumidores buscaron las ofertas y promociones por este medio y una gran parte de ellos realizaron, concluyeron su operación, sus compras las hicieron en línea. De igual forma, cuando hablamos de la inclusión de otros giros, la alianza que realizamos con la Confederación de Cámaras Industriales, que participó con 10 de sus cámaras, y los convenios que realizamos con 16 asociaciones de servicios, también aumentaron la presencia de nuevos giros como entretenimiento, clínicas, espectáculos, cultura, escuelas, desarrolladores de vivienda, asesores profesionales, entre otros. Con Canaco este año puso en funcionamiento una plataforma tecnológica gratuita, el Buen Fin 2019, que permitió identificar los productos, hacer búsquedas y comparar los precios en un catálogo de 833 mil productos, con más de 30 millones de precios, lo que nos da un promedio de tres a cuatro diferentes precios de establecimientos distintos para estos artículos. Se realizaron más de 300 mil consultas en los cuatro días del programa, empoderando a los consumidores que se suman al apoyo. Y en esta parte tenemos que agradecer lo que representa Profeco para el programa. Profeco representa certeza y seguridad para los consumidores, de que las ofertas son reales, de que las ofertas están debidamente respaldadas con la seguridad que da la Procuraduría. Y el hecho de que puedas tener un margen de comparación de precios de esta dimensión también permite identificar la tendencia de las tiendas. Ya hoy presentó la Procuradora del Consumidor algunos datos del comportamiento de tiendas. Y este es otro de los beneficios del Buen Fin, poder comparar. Y esto nos ayuda para cuando conocemos a nuestros proveedores de cuál es el consumo y el premio para el proveedor debe estar basado en la respuesta que le da al consumidor, en los beneficios que esto represente. Los productos más buscados en esta plataforma digital fueron, como en otros años, las pantallas electrónicas, los electrodomésticos, la línea blanca en general, pero también por primera vez aparecen entre los 15 productos más buscados, o sea, artículos no directamente relacionados con estos géneros, como fueron los juguetes, tal vez adelantando las compras de Navidad, y artículos como herramientas y productos que normalmente no aparecían en los 15 primeros lugares en años anteriores. Esto quiere decir que la cultura de la prevención de la programación se está desarrollando de una manera muy positiva para lo que es el mercado mexicano. Esta aplicación contribuyó a que los ciudadanos conocieran las ofertas y promociones, pero también la ubicación con geolocalización de dónde se encontraban los establecimientos registrados en el Buen Fin. Eso les permitió decidir con más información dónde adquirir sus productos, ya sea por el precio, por las promociones o por la ubicación que fuera más cercana a donde se encontraran. Concanaco también realizó una campaña en redes sociales para promover el uso de la tecnología y fomentar el consumo responsable en el programa. Esta campaña alcanzó al 9 por ciento de los mexicanos que tienen Facebook, lo que significa que 7 millones 250 mil 357 personas tuvieron contacto con algún contenido de esta promoción. El promedio de veces que lo consultaron fue 1.2, lo que representó 9 millones 98 mil 681 vistas. Reconocemos que con la colaboración de la Asociación Mexicana de Tiendas Departamentales, la ANTAD, la Asociación Mexicana de Internet y la Asociación Mexicana de Ventas Online, bueno, y también a todas las organizaciones que contribuyeron para que se lograra que las metas se superaran. También hacemos un reconocimiento a los empresarios que reafirmaron su compromiso y responsabilidad social, cumpliendo las reglas de competencia y a todos los mexicanos en general que apoyaron solidariamente el programa. En este año, el Buen Fin mostró que tiene un gran potencial para seguir creciendo y fortaleciendo la economía nacional. Porque los mexicanos ya reconocen esta fiesta comercial del país como suya y le brinda la oportunidad de comprar bienes y servicios a los mejores precios con ofertas y promociones que no encontrarían en otros meses del año. Ya concluida la edición 2019, ya empezamos a trabajar en la del décimo aniversario que será en 2020, en el cual haremos innovaciones, menciono algunas, como la promoción de este evento en las zonas fronterizas, el número de compradores, tanto mexicanos como extranjeros, que cruzan la frontera para aprovechar la promoción, como nos sucedía en sentido contrario hace unos años, cada vez es más numeroso, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Desde luego que los números de la frontera norte son por mucho superiores a los de la frontera sur, pero tenemos que fortalecer ese mercado. Para tener en 2020 la mejor edición del Buen Fin, convocaremos a todos los sectores productivos a que se sumen, que participen los que no lo han hecho en estas nueve ediciones, para formar una gran alianza y salir del próximo año en unidad, con una sana competencia a favor de México y por el bienestar de los mexicanos, con mayor inclusión social y financiera. Les anticipo que vamos a estar trabajando en Cocanaco los próximos meses en la promoción y difusión del CODI, porque estamos convencidos de que esta plataforma contribuirá notablemente a disminuir la informalidad, contribuirá notablemente a ser más competitivas a las empresas, especialmente mientras más pequeñas sean, porque es una plataforma que permite hacer compras hasta por ocho mil pesos sin ningún cobro de comisiones para el vendedor y para el comprador. En conclusión, el Buen Fin continuará fortaleciendo el consumo interno, aumentando la proveeduría nacional de productos hechos en México, beneficiando al consumidor con ofertas y promociones que se reflejen en las condiciones de bienestar de cada una de las familias mexicanas, fomentando la participación de artesanos, de microproductores y de productores de las localidades de todo el país, abrazando actividades culturales y educativas que en un principio del programa no se contemplaban y con un mayor impulso al turismo. En este año, en datos de la Secretaría de Turismo, la derrama por concepto de turismo fue de más de cinco mil millones de pesos y la ocupación aumentó en ocho puntos porcentuales durante el Buen Fin. Sumando a estos, también con eso cierro, haremos un trabajo en los próximos meses con el apoyo del gobierno federal para que cada vez sean más los estados y municipios que participen directamente. El apoyo de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal permitió con el anticipo de una parte de los aguinaldos que pudieran beneficiarse los burócratas federales. Algunos estados ya lo hacen de la misma forma y unos cuantos municipios. Buscaremos que sea mayor el número que se sume en esta tendencia. Y una de las experiencias en esta gira con la Secretaría de Economía fue toparnos con dos municipios que entran directamente al Buen Fin, promoviendo la actualización a quienes tienen retrasos en el pago del predial o en sus consumos de servicios municipales, haciéndoles descuentos durante esos cuatro días. Nos podría parecer contradictorio, pero esa es una oportunidad también para que se aprovechen los aguinaldos en pagos responsables, en ponerse al corriente en las obligaciones que se tiene con los servicios públicos y también no sólo recibiendo el beneficio económico en la familia, sino también el municipio respectivo. Muchísimas gracias por su atención. Los datos esperamos el día del sorteo del Buen Fin, ya darle los definitivos. Ojalá y sea tomada en cuenta la propuesta con Canaco del cambio de la metodología, porque entonces los números nos reflejarán efectivamente con cuánto contribuyó al fortalecimiento del consumo interno el Buen Fin. Muchas gracias.